¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean que tengas un nuevo video y el último capítulo. Bueno, en realidad no. El último capítulo de esta run puede ser, básicamente, de Éxitos Rage. Porque hay otro final que vamos a subir en el siguiente capítulo y después vendría el capítulo de trucos y secretos. Pero bueno, en este caso vamos a ver dos finales, que no voy a spoiler porque si no tiene sentido. Así que nada, disfruten el video, le dejo el canal de mi hermano en la descripción para que le den que me apoye a Amor a su canal y a sus videos. Y ahora sí, disfruten el video. ¡Ja! Adam, debes llevarte a... Debe ser equipo de la ciudad de la alcaldía de la ciudad, policía. ¿Por qué? ¿Cuál es el apuro ahí? Está seguro ahora y va a descansar primero. Señor X ha creado un robot de la efigie para el jefe, ¿verdad? A la gran público a la conferencia de la prensa. Es un clon, mas igual. Un doppelganger. Debemos ir a... Ah, tenemos que encontrar al jefe real y explicar el peligro y limpiar su nombre. Siete. ¿Estamos unidos? ¿No? ¿Y esto? Yo salvaría, ¿no? Tenías razón, Julio. Guarrado. Igual tenemos continuos, Julio. No importa, Julio. No es el gran Resident Evil 2, Julio. ¡Basta! ¡Basta! Es que yo guardaba como un hijo de puro todo el tiempo, ¿eh? No guardaba nada, Julio. Incluso se pasa entre cinemática y todo, se te oliga. O sea, como que no muero, no morí. Es el tipo que veamos nosotros en la Game Boy de Pokémon, ¿no? Es verdad. Ahí es. Che, loco. Tiene un montón de vida el barricón, anda. Sí, por ejemplo, mini jefe, bro. ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pisote la tampa, boludo! Sí. Es que era un ítem para levantar, boludo. Parece. Igual yo al pedo, ¿no? Porque yo no puedo levantar ningún ítem, pero bueno. ¡Ah, ya! Un solo golpe, le pegué, en serio. ¡Ah! Bueno. ¡Uy, ah! ¡Ah! ¡Hey! No me pegué ninguno. ¡Buala, no! Ah, le pegué uno antes, fue igual. Listo, la verga. Si pudiste ser hey, es el mismo de Blaze, boludo. Mal. ¡Hey! Mira que el verde... No, le estás pegando, pero tiene mucha vida. Los amayas tienen una sola vida. Ahí él está, mi Julio. Ahí está listo. ¡Buey, boludo! ¿Cuántas? Esta es la Panamericana, boludo. ¡Samos una chorro, boludo! ¡Samos una chorro! ¡Arriba, boludo! Bueno, no sé si va a ser... va a tener que pegarla así. Bueno, especial, boludo. Cuando se te viene, despecial. Ahí está listo, boludo. ¡Basta, boludo! ¡Dale, amigo! ¡La revivían, amigo! ¡Tatatatata! Empiezo a tirar especial, no importa nada. Tirar toda la vida, no importa, boludo. Caí, parado, tío. Uh, lo re puñalí, boludo. Sacrifico la vida, pero a uno me lo voy a llevar ahora. A uno me lo llevo. Ahí está, a uno me vino, la puta que lo parió. ¡Que, parado! Arriba, sí. ¿Con el salto? Arriba el círculo, sí. Tocaba arriba el círculo y... Ah, arriba. ¿El otro con el de uno? No, no, arriba el círculo. No, no, arriba el círculo. Sí. Ah, en el uno tocaba el círculo con el de saltar y... Sí, en el uno, sí. Ahí, tía, creo que no te acuerdas. ¡Uy, moriste! ¡No! ¡No te mueras! ¡Julio! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡A la mierda! Puta, tipo pija. ¡Se mueve! ¡El arbusto! ¡Hay un Pokémon! ¡Un Pokémon Shiny! ¡Arre! ¡Es Shiny! ¡Volver! ¡No, no! Continúo con... ¡Game mobile! ¡Game mobile! ¡No está Adam! ¡No! ¡Qué puto! Tendría que estar. ¡No! En este no está Adam. Pero debería estar. ¿Con el 3-4 no está parecido? Se ha parecido. ¿Para qué? ¿Para figurar? No más figuré, tío. No sé. Como el alquiler tuyo con los jugamos fijos. ¡Arre! Se tira el piso ahí. ¡Olé! ¡Gato! ¡Qué me apuñará! ¡Gato! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame la mochila! ¡Dame la mochila! ¡Dame la mochila! ¡Dame con el hecho! ¡Arre! ¡No lo pisan, hijo de puta! ¡Tantos enemigos, boludo! ¡No! ¡No menos! ¡Ay, vida, vida! ¡Vame con la vida! ¡Ahí ya! Ese fue yo, ¿no? No, no, no. ¡Ah! 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 Bueno, no, te bajó una barra. ¡Se me ha salvado el muerte! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Carajo! ¡It's a trap! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Pero, la puta madre! ¡A lo otro día! ¡Dios! ¿Cómo salta, hijo de puta? Me parece que Blaine será uno... ¡Uy, misterita! Va a tener 150 millones de tubo de vida, bueno. ¡Ah, ya! No sé si vamos a llegar al final, ¿eh? Espero que sea... ¡Uy, morí la concha, hermano! ¡Bueno, boludo! ¡Tanto, pega! ¡Ah, no puedo caer parado nunca, boludo! ¡Farmía arriba del círculo con nosotros! ¡Che, tiene mucha vida, boludo, de Violeta! ¡Hice un mini-hift, boludo! ¡Murió, está! ¡Vivleta murió! ¡Uno más! ¡Murió uno más! ¡Murió el robot! ¡Cállate quieto, carajo! ¡No, hombre! ¡Quédate quieto, ¿no? ¡Que te quiero ir a matar! ¿No ves que te voy a matar? ¡No, se me rompió! ¡Se perdió la catarra! ¡Tiene la trampa! ¡Has retalado, ahora! ¡Dios! ¡Quédate quieto, porro! ¡Por Dios! ¡Cuánta movida! ¡Vivleta, eh! ¡Che, que igual te quedo que te lo normal, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Está de acá! ¡Ah, tiré por cabido! ¡No! ¡Se destruyen estos hijos de puta! ¡Va a pasar! ¡Ah, son de un golpe! ¡Eh, gato! ¡Qué onda, boludo! ¿Y ese putazo gratis? ¡Pero, boludo! ¿De dónde viene el tiro? ¡Dejame cargarte a piña, amigo! ¡No, dispare, cagón! ¡Dios! ¡Capaz, si lo agarro, capaz que me lo puse de escudo, boludo! ¡Ah, puta, que lo apague! ¡Pero va muy rápido, boludo! ¡Anda, la otra cosa! ¡No puedo ver que está disparando, boludo! ¡Ay! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, dispara ahí, láser! ¡Ah, ya! ¡Uy, la vida que tiene el...! ¡Uy, qué picho de mierda lo que faltaba, boludo! ¿No se acuerda del 1, boludo? ¡Sí, pero por lo menos uno no iba más lento, boludo! ¡Este va rapísimo! ¿Me tenías uno de un lado y otro del otro, no? ¡Sí! ¡Ah, puta madre! ¡La mafia! ¡Siento la mafia! ¡Carajo! ¡Pita puta madre! ¡Carajo! ¡Carajo, vos sí! ¡Molto, molto bien! ¡Ah, por qué no se mueve, boludo! ¡La transforma! ¡Luchísima, Dios! Aprovecha el buco, aprovecha el buco, aprovecha el buco, aprovecha el buco. ¿Hay nadie? Sí, hay. Hasta allá me cargo de acá. ¿Hay nadie, Julio? ¿Ya no hay nadie? Sí. Pero no puedo con el rayo láser, boludo? Este pelotudo, el rayo láser, que chau que dispara. ¡Bueno, es mucho! ¡Ah, no se puede hacer para de hecho! ¡No se puede hacer para de hecho! ¿Puedo hacer un poco más? Ah, no se puede hacer nada. Perfecto. Dos centímetros. Dios, un golpe para la B y la puta que lo... Bueno, no puedo. Se puso agarrera, no se puede. Y este boludo se queda ahí. Y sigue saliendo más. ¡Ay, qué juego cogido! ¡No me presiones! ¡Ah! ¡Toma que se puede! ¡Qué acto! ¡Ah, guacho! Seguramente en los comentarios me va a parecer un subnormal. ¡No! ¡Sí, lo mío! ¿No sabía que se auto destruía esto, psico de puta? Sí. Bueno, los veo. Sí, pues no son bronce. Estos van a hacer esto. Seguramente en los comentarios me va a parecer un virgen que me va a decir que yo me lo agarré con los ojos cerrados. Bueno, chupame la pita. ¡Espirron! ¡Espirron! ¡Arre! ¡Ay, burro! ¿Qué voy a comentar yo eso? ¡Arre! Sí, seguramente. ¿Esplota, explota, explota? No. Sí, no, sí. ¡Avanza! ¡Sacamos! ¡Está listo, está listo la puta que te parió! ¡Mía, matando! ¿Quién es ese? ¿Qué atreva, boludo? Falándose una notebook de gobierno. ¡Arre! Bueno, boludo. ¿Y eso? ¿Eso era? ¿Música? Sí, del ascensor nivel 7. ¡Ah! Yo pensé que era un efecto de que se iba a caer algo acá, boludo. ¡Chau! ¡Ah! ¡Qué carajo, boludo! Sí, es que lo pone, ¿no? Está buenísimo, boludo. ¿Cómo reutilizan, hijo de puta? Está espectacular, boludo. Es un Remix, papá, olvidate. ¿Va para vos o para mí? Ahí está. Sí. ¡Espa-mea, espa-mea, espa-mea! ¡Aaaaaaah! ¡Fel, amigo! ¡Dale! ¡Fel, la concha de tu hermana! ¡Ah, agátenme el aire! ¡Uy, no me comí el rayo! ¡Ojo, ojo! ¡Dispare, ojo! ¡No me dispara! ¡Ah! ¡No, no me dispara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, vos te pará, vos te pará, te pará! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Quiero salir de ahí, boludo. ¡Por gente! ¡No, por el mano no te da comida! ¡Ah, todo! ¡Le tomá, boludo, para la espalda! ¡Ah, pero murió! ¡Ya murió en su uno, boludo! ¡Hacemos concha! ¡Para! No, de mucho no, no diga. No, pero hacemos concha, cortamos un pelón un montón. No, como el que me dio. O sea... Es casteoso, pero le pegamos en una banda. ¡Ah! Salta tanto, huele tanto que no lo puedo llegar a pegar, boludo. ¡Bajá! ¡No bacha tan alto! ¡Ah! ¡Murió! ¡Dios mío! ¡Spameá! ¡Dónde se pa' delante, puño! ¡Uno menos! ¡Ahí va! ¡Sí, chao, la verga! ¡Justo lo agarré! ¡Va a terminar el nivel, boludo! ¡Justo lo agarré! ¡Garga, bueno! Si no me lo llevo yo... ¡Uy, sí! ¿Qué hace Arnold, boludo? ¡No, vamos a jugar el lente! ¡El láser, ojo! ¡Olé! ¿Cómo no? ¡Bueno! ¡Alto combo, boludo! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡No! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, yo me quedé a la izquierda o me quedé... ...la de hecho... ...la de hecho... ...para revés... ...la de hecho... ...la de hecho... Ah, buena esa, eh No puedo Dejá, le pegó yo, wey ¡Ay! Bueno Sigues bailando el muro, al de la misma música, boludo Acerca, acercá y tirá el especial, tirá el especial Bueno Ah, bueno Ah, no se ve que he pegado, boludo ¡Ah! Ahí está Bueno, algo más, me quedo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Que te siga vos, bajá Bueno Clarito No puedo bajar, no puedo subir Volí Volí Que me sigas, mi hija, acá Salí, salí, salí Me pega una mierda, boludo Y le pegale Ahí está, listo Sí, si este boludo Dr. Damm Es la chave Tiene la chave de mi plan Ah, ahí está, ahí está, ahí está mi robot Bueno, la Mi fábrica de robots La ciudad La ciudad pagará por Tus hechos Buen, buen tiempo Mi teletis ¿No te rindes? ¿Eh? Ajá, rindes Ahí antes se equivocan Guapos Mis leales seguidores están en el sindicato Han planeado una bomba A través de la ciudad A través de la ciudad Ya detonarán En una hora Incluso si no están disponibles Si no pueden... Ah, si no pueden parar Va a ser una destrucción en masa Enfecta a TX Dr. Damm No está contigo Espera escapar de la ciudad Con un... Sí, traidor Déjame mostrarte cómo Opa El tipo quiere explotar Y no va a... ¿Eh? Ah, lo que faltaba, boludo No pone tiempo Tenemos... Tenemos tres horas Arre No, 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 no Tres horas que son tres minutos Mena Ah, pará Le sacamos poquito me parece, ¿no? Te hace... ¡Tiene, estoy estuvo de vida! Pará, pero no le pegas a mí No te pegas vos, boludo Te agarro el chavo Porque te río, yo me quedo abajo Dale Bueno Y si me hago el combo y no le pega No le pukeás, boludo Está roto No, está roto Es imposible, es imposible No se puede, boludo Está pukeado Tiene como una aura que no se deja, boludo No, no, no Encima, lo que faltaba Ya puedo, yo me sacrifico, boludo No, no, no No, no, no No mate vida, onda que vida Porque me pegas un golpe solo Y si vos me pegas un golpe ya no ¡Está! 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 ¡Arriba, sí! ¡Eh! ¡Me taquilo, boludo! Falta ¡Penal! Amigo Estoy afuera, boludo Yo subí ¡No, no, no! ¡Quieres pegarte! ¡Quieres pegarte todo el coste! ¡No puede, boludo! Pase, nos llevamos con el tiempo siempre Vale, dale, sí, boludo ¿Cuánto querés? No, es imposible No puede ser que nos tengamos el tiempo, boludo No, déjalo venir Hay que ir, boludo Hay que ir, boludo Hay que ir Está que pegarle, boludo No, está todo el tiempo saltando No puedo salir con, boludo Puto, yo que me pongan tiempo en una pelea, boludo Dale, amigo Pero no se acaban nada Igual si se acaban de armar el tap Sí, pero a ti todo estuvo, amigo Cate, joder No, se mueve como un esquizofénico de mierda No, boludo No puedo esquivarlo No le puedo hacer combos tampoco, boludo No me sale Última vida que tengo ¿Ya viste tres continúes? Sí, sí No, son duecos para los dos Ojalá por no para cada uno Tiene todo el tiempo Ahora no hay que matarlo, boludo Dice que aguantamos No Qué éxito ha hecho, boludo Sí, éxito para... Vale, puto Fuá, boludo, pará Sí, ah, eh, eh, salte Salte hijo de puta Bueno, por lo menos un poquito de ayuda Amigo, estoy pegando yo primero No, en el aire Pará, boludo Sí En el aire, weón En el aire, weón En el aire, weón Está fuera, hay que bugear Listo Morí, listo, que tengo todo Ah, no, estoy igual, toma Sí, boludo Andá, la puta, que te parió Basta, boludo El aire, weón El aire, weón El aire, weón ¡Ah, y falta un nivel más, weón! No, yo no perdí, weón 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 No puedo elegir Un cuadrado No, no, es que soy el otro lado Soy el derecho Soy el derecho Soy el izquierdo No, yo no perdí No, yo no perdí KFC, poñal He re vendido Llega Pero, a revés, boludo Están sudando las axilas Qué rico Así es una mejora ¿Y BTX? ¿Y BTX? Ah, pudimos detener No, no pudimos detener en el tiempo Es posible que Adam haya encontrado Ah, haya defuseado las bombas, listo Pero no sabía dónde estaba Acepto Me podés haber derrotado Pero no morí No moriré solo Tristemente No serán testigos El resultado de su esfuerzo Vamos a activar la autodestrucción La secuencia de autodestrucción Tenemos que salir de aquí ahora No podemos dejar al señor X Que nos venza ahora Ajá Aquí se buscaba una salida Todo el mundo, vamos a buscar una salida No podemos encontrar una salida Las puertas están selladas Axel Skate Sun Vamos a hacerlo Gulp Creo que lo tengo Hey pequeño hermano No pienses que te dejaré morir, ¿verdad? Adam Me encantó Me encantó de verte de vuelta Sácanos de aquí, rápido Ah El helicóptero Helicóptero, ¿no? Seguro Tomá Me ha explotado un pedazo Típico de negro Arre ¡Alto pedo! ¿Y la bomba? Era Rambo Cuarto de sindicato Y la fábrica de robots Fueron destruidas en la explosión Y el equipo Pudo escapar Con helicóptero de Adam Pero el señor X Tuvo éxito Dejando la marca en la ciudad La fuerza destructiva de la bomba De las explosiones Mató a mucha gente Y tiró abajo muchos edificios Pasará mucho tiempo Para que se repare el daño causado Por la fábrica de la ciudad Y la confianza de estos ciudadanos Que confiaron en las fuerzas de bien Para mirar después de todo ¡No! ¡Hay otro final! Seguramente que es el solo del tiempo Chupame la tija Le pruebo algo solo, bludo No se puede, boludo Bueno, sí Debe haber una cosa Pero si le pegas Y le sacas menos uno, boludo Sí, bueno Ni con el especial Ni con el especial ¿Ves que el especial Es para meter todo el tiempo Y perder vida al pedo? Vamos a ver Vamos a ver Ahí está A ver, veamos Y otro final Matarlo antes de tiempo Donde se acabe el tiempo, ah Entonces el final supuestamente Bueno, vamos a poner el QB Ahí está Ahí está Bien, a ver Estoy muriendo Por favor, ayúdame ¿Estás vermeando? Todo es igual Bueno, si yo muero Tú mueres Adiós El chico nunca se rinde Tenemos que salir de aquí Lugar para volar Vamos a volar Él ha activado La secuencia de autodestrucción Debemos apurarnos O si no, moriremos No podemos encontrar Una forma de salir Las puertas cerradas Axel Kate Sun ¿Qué vamos a hacer? Que haga Creo que lo tengo Ey Hermanito Pensaste que te dejaría morir aquí Adam Me alegra verte Ok Lo mismo, brud Lo mismo Ok Acá tenemos el final Perfecto A la mierda Pechuga la rutina, brud No sale más texto Nada, es lo único sin imagen, brud Matarlo Ah, no, ahora va sin texto Muy bien El sindicato El cuartel de sindicato Y la banca de robots Se hicieron destruidas en explosión Usando el helicóptero de policía de Adam El equipo Pudo encontrar Y desactivar todas las bombas Plantadas por el señor X Eh El doctor Dan Informó a la policía De los oficiales de la ciudad Quien Fueron raptados Por robots duplicados Y destruidos Por los reales oficiales Volvieron a su puesto Ok El doctor Dan Fue encontrado en el asilo Donde el dijo que lo hizo bien El doctor San Fue perdonado por la ciudad Por su rol Con el sindicato El equipo Pasará tiempo juntos En la ciudad Y Tomarán caminos separados ¿Qué te decía? Oh, ok Oh, que bonito, boludo Por eso no tradujé muy bien Pero me cuesta traducir Cuando tengo tiempo Pero se entiende un poquito Voy a traducir Que bonito, gente Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video Denle like Suscribanse Comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de click En la campanita Se notifica cada vez un video Si no les llega a certificar Subo videos Todos los días A las 9pm Y hago directos Lunes, miércoles y viernes A las 5pm En Twitch Y en Youtube En la esquina superior hecha de video Está la tarjeta Con el capítulo anterior Y el capítulo siguiente Para sacar otro pino más De este video Abajo en la descripción Están listas la traducción Con todos los capítulos de esta serie Tengo código de creador En Epic Games Si compran un juego en Epic Con una skin, baile, pase, batalla Lo que sea En Fortnite, Rocker League O cualquier juego que esté en Epic Games Si se puede utilizar el código de creador O puede utilizar el mío Que es Martín Cube Y todo junto y con mayúscula Si no saben cómo se inscribe Abajo en la descripción Desaparecerá Oh, es Adam Es Adam No, no Si no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si compran algo con el código de creador Pueden mandarme en fotocatura Lo que compraron Y que son el código de creador Para Fotocatura o video Para poner al final el video Y agradecerles Como hemos hecho anteriormente También hay dos formas más de apoyar al canal Una es ser miembro del canal Al lado del botón Suscribirse Unirse con todos los niveles Y todos sus beneficios Y la otra es con el botón Gracias Es un comentario con donación Y el botón tiene forma De corazón Vos le mandas uno Y yo le haré me gusta Le haré de corazón Lo responderé Lo fijaré en el comentario Yo lo pongo en el siguiente capítulo de esta serie Y nada más que decirles gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense y bye Chao Un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.